Muy duro, muy duro, pero aprendí mucho y gané mucho dinero. Sí, yo sé. Sí, gané mucho dinero porque promoví la uña de gato, salvé a mucha gente junto conmigo, ¿no? ¿Ves? Y gané mucho dinero. También tuve unos pleitos muy fuertes con los gobiernos y los intereses de varios gobiernos, ¿no? Es una lástima que no quieran los gobiernos que la verdadera uña de gato se venda, porque la verdadera no es la que tienen ahora. La verdadera se llama uncaria tormentosa Wild D.C. Ahorita a lo mucho llegan a uncaria tormentosa. Esa no tiene las propiedades. ¿Cómo la encontraste? Me la recomendó una señora cuando tenía yo cáncer. Y como vi que me hizo la radiación, me estaban matando. Tómesela y se me quitaban los dolores de la radiación, los dolores terribles, ¿no? Y luego fui estudiando y sirve. Eso y otras cosas que sirven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!